¡Suscríbete al canal! Un durazno, azúcar al gusto y agua Para ello vamos a hervir con poca agua las tres coconas Vamos a retirar este tallo de aquí, este corazón de aquí Lo vamos a licuar junto al melocotón, lo vamos a hervir junto al melocotón Cuando esté cocido, con ese poco de agua lo incorporamos y mezclamos con agua y azúcar Y así obtendremos un rico jugo de bien Aquí tenemos nuestras tres coconas lavadas y cortadas Y aquí nuestro melocotón, que le hará otro tipo de sabor a nuestro jugo de coco Introducido la cocona picada junto al durazno en poca agua Pero vamos a tener unos cinco minutitos hirviendo, con la olla tapada obviamente Para después llevarlo a la licuadora Bien la cocina ya se ha impregnado de un olor Parecido a agua con canela, y esto no tiene canela Y ya está cocida La pulpa de De nuestro De nuestra cocona Vamos a parar y la vamos a dejar reposar Porque este agua La vamos a mezclar con agua fría, muy fría Y prepararemos pues nuestro jugo Bien amigos y amigas, aquí ya tenemos nuestra cocona Junto con nuestro durazno No frío, están tibios Y vamos a proceder a licuarlos tal cual Para después posteriormente colarlos Y aumentarlo con un poco de agua Hervida fría, muy fría Si se puede, helada Y si se puede, echarle hielo Para añadirle después azúcar al gusto Nos vamos a licuarlos Lo mostramos en la casa de mi madre Aquí en Perú Que es más amplio que en Barcelona Pero igual puedo pues E ir en algo mejor Y una vez licuado, triturado todo Lo vamos a colar De esta forma nos va a quedar el néctar La esencia de nuestro jugo El cual mezclaremos pues con agua Aquí se quedan algunas partes de pepas Que han quedado Pero lo colaremos bien, ¿ok? Todo esto irá colado Bien, aquí tenemos la pulpa ya colada De la cocona con el durazno Y añado el agua fría Sobre este agua Endulzaré Y lo haré pues con azúcar rubia Azúcar morena Porque es la que se usa aquí en mi casa Dos y tres Bien amigos y amigas Casi me ha llegado a la parte final De este video Del jugo de cocona Ha quedado riquísimo Refrescante Espeso y nutritivo Para el canal La Cocina de José López YouTube Jugo de cocona Jugo de qualcosa Jugo de rosas D internos